Hoy es un día que principalmente es un día para recordar, para recordar a cuatro jóvenes excepcionales, llenos de sueños, de valores, de principios. Cuatro jóvenes que fueron asesinados, dando sus vidas para salvar las vidas de otros en el estrecho de la Florida. Hoy es un día para recordar principalmente los sueños de ellos, los valores de ellos, la entrega de ellos, el compromiso de ellos. Y también es un día para reiterar que a los 20 años de este horrendo crimen, uno más en la larga historia de crímenes cometidos por la dictadura castrista que continúan siendo cometidos, este crimen aún permanece impune. Y no solamente el crimen permanece impune, sino que se ha premiado a los que perpetraron y a los responsables de este crimen, con unos injustificados pasos para hacer relaciones diplomáticas con la dictadura castrista y no con el pueblo cubano. Hoy venimos a recordarlos. Carlos, Armando, Mario y Pablo viven. Y venimos a reiterar que no descansaremos hasta que haya justicia, no solamente para ellos cuatro, sino para todos los cubanos que han sido vilmente asesinados en esta larga noche de tiranía.